La Comisión Nacional de Emergencias sube el estado de alertas, pasando a alerta amarilla todo el territorio nacional, exceptuando la vertiente del Caribe. Los comités municipales de emergencia se mantienen activos para atender cualquier incidente que se dé en estos territorios. Recordamos a la población permanecer atentos ante las fuertes lluvias, especialmente en lugares donde pueden ocurrir inundaciones repentinas y, en caso de emergencias, llamar al sistema 911.